¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Anedi por si aún no me conocen y estoy súper feliz de verlos una vez más por aquí. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial sobre cómo cambiar los íconos de las aplicaciones en tu celular Android, de una manera muy fácil, además de que funciona súper bien. Pero antes quiero recordarte que si quieres seguir viendo contenido como este, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! Para la personalización de nuestros íconos, estaremos utilizando solo una aplicación, así que nos dirigiremos a la Play Store y buscaremos el siguiente término. Vamos a elegir esta aplicación y la vamos a descargar. Es una aplicación muy buena y que no ocupa mucho espacio de almacenamiento. Y otra cosa que me gustó mucho es que al personalizar los íconos, estos no tienen marca de agua. Ahora vamos a buscar las imágenes para nuestros íconos. Te puedes dirigir a Pinterest y buscar el siguiente término. Ahí encontrarás demasiados íconos de diferentes estilos y colores. Otra opción por si no quieres usar Pinterest es dirigirte a Google y ahí ir buscando los íconos. Puedes colocar el término de la aplicación y el término del color que buscas para el diseño de tus aplicaciones. Yo por ejemplo me voy a dirigir a Pinterest y comenzaré a buscar las imágenes. En mi caso estaré buscando en tonos rosados y al mismo tiempo las estaré descargando. Una vez que ya tengamos las imágenes vamos a empezar a cambiar nuestros íconos. Para esto nos vamos a dirigir a la aplicación que descargamos. Ya en la aplicación como podemos apreciar lo primero que se nos muestra es el apartado de temas. Pero nosotros vamos a elegir el apartado de íconos. Luego seleccionamos la opción de personalizar íconos. Una vez ahí vamos a elegir la función de cambiar aplicación. Y vamos a seleccionar la aplicación a la que le queremos cambiar el ícono. Como puedes ver te da varias opciones para personalizar. Puedes agregarle un color, un texto, añadir un marco, entre otras opciones. Nosotros vamos a elegir el botón de más fotos. Como es la primera vez en la aplicación nos aparecerá esta notificación. Le daremos en permitir. Y seleccionamos la imagen para el ícono de esa aplicación. Luego elegimos la opción de crear ícono. Después en eliminar la marca de agua. Y por último en el botón de agregar widget. Nos vamos a ir a la pantalla de inicio. Dejamos presionado sobre la aplicación de mi tema. En la opción de widgets elegimos la función de uno por uno y listo. Ahora, como podrán notar, les aparecerá el ícono original y el ícono personalizado. Para evitar esto, vamos a mover el ícono original en la opción de remover. Si no les llega a aparecer esta opción, lo que van a hacer será dejar presionado sobre el ícono. Y van a revisar si les da alguna opción. Si les viene una de eliminar, esa es la que van a elegir. Mucha atención con esto, porque es en remover o eliminar. No en la opción de desinstalar. Y eso es lo que estaremos haciendo con todos los íconos. Nuevamente, seleccionamos personalizar íconos, elegimos la aplicación, luego seleccionamos la imagen, después presionamos sobre crear ícono, eliminar marca de agua y por último agregar widget. Ahora, solo lo agregamos a la pantalla de inicio y eliminamos el ícono original. Créanme que cuando aprenden a hacer esto, es algo muy fácil y muy rápido. Tengo que mencionar que a día de hoy a mí me han funcionado muy bien los íconos. No me causan errores ni nada de eso. Y las aplicaciones también me funcionan de maravilla. ¡Gracias! 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 Y así es como se ven los íconos ya cambiados. Siento que todo se ve súper bonito y más organizado. También quise agregar mi barra de búsqueda personalizada y para esto solo dejé presionado en la pantalla. Seleccioné la opción de widgets y elegí la barra de búsqueda de Google. Ahora, solo me dirigí a la configuración de Google, widget de la búsqueda, personalizar widget y ya ahí solo lo diseñé de un color. Ya por último, cambié mi fondo de pantalla. A mí es que la verdad me encantó el resultado. Además de que se me hizo súper fácil personalizar los íconos. Y pienso que le da un estilo diferente y único al Android. Recuerda que si te gustó esta personalización y quieres tener el mismo diseño en tu celular, puedes conseguir las imágenes junto con el fondo de pantalla en mi cuenta de Pinterest. Ahí les dejaré una carpeta con todos los recursos que utilicé para esta personalización. Si el tutorial te ha gustado, puedes hacérmelo saber a través de tu like y tu comentario. Para que así yo pueda seguir subiendo contenido como este. Además de que sería de gran apoyo para el canal. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.